Amigos de todo en subastas, bienvenidos una vez más a esta zona de prueba, previo a nuestra subasta pública del 22 de junio, amigo Iwi. Excelente amigos, subastalivers, ¿cómo están? Bueno, pues ya estamos con dos expertazos para esta zona de prueba y un carro excelente, Andrés. Así es, tenemos el Honda Type R 2017. Y de este lado, Alan. Una versión que se acaba de presentar en el 2017 que llegó aquí a México. Perfecto, pues de 0 a 100, ¡arrancamos! Amigos, porque estás entrando a nuestra zona de pruebas. Amigos, pues ya estamos en la parte exterior de este Honda Type R, que es de la marca japonesa Honda, pero es ensamblado en Inglaterra. Correcto. Una versión Sport, cuéntanos un poco más de eso. La versión más deportiva que nos maneja lo que es Honda, al final del día rompiendo parámetros, rompiendo récord, viene con todo este Honda. Les mostramos. Empezamos con un frente muy imponente, en el cual nos muestra lo que son unas tomas de aire enormes, que obviamente nos van a ayudar muchísimo con la velocidad. Con unos alerones en fibra de carbono, faros de niebla para toda ocasión. Recordemos que al final del día sí es una unidad muy deportiva, pero también lo podemos ocupar en esta ciudad, que bueno, para cualquiera de nosotros. Oye, y las llantas. Llantas imponentes. Empezamos con frenos hiperventilados, frenos Brembo, un ring tamaño 20, ¿qué más quieres? Poder, visión, todo. Oye, ¿y para la ciudad estas llantas son ideales más para la Ciudad de México? Si es un poquito más complicado, digo, la verdad son llantas totalmente deportivas, una cama muy baja, lamentablemente para nuestra ciudad, pues bueno, un poquito difícil, pero nos trae un sistema de manejo indicado para la ciudad. Ok. Yo lo recomendaría un poquito más para trayectos, un poquito más largos, este, pues al final del día probarlo y disfrutar ese motor que nos está mostrando. Perfecto, lateral. Lateral. Seguimos con la línea que empieza desde la fascia hasta atrás. Nos vamos con las curvaturas, los mismos faldones. Los faldones nos los maneja en tanto costados, frente y también en la parte posterior. Digo, vamos a ver toda la línea. Ok. Y aquí hay algo que me llama la atención. Tiene una cámara. Las cámaras son para puntos ciegos. El sistema en el cual, como sabemos, lamentablemente en el espejo o por la forma del mismo carro hay puntos donde no podemos ver los carros que tenemos a un lado. Ok. Este sistema nos estaría ayudando directamente en la pantalla del centro. Ok. Y lo mejor, lo que me encanta, la parte de atrás está increíble. Ese alerón impone desde metros de distancia. Nos trae lo que es cámara de reversa, sensores de reversa. Señores, un carro para toda ocasión. Ok. Y otra cosa, atrás también, bueno. Nos maneja el triple escape, salida de triple escape. Habíamos hablado de muchos carros aquí con doble salida, cromada. Señores, este viene a romper todos los paradigmas. Triple salida de escape, obviamente por el mismo motor que trae y para conseguir las velocidades que consigue esta unidad. Perfecto. Hay que recalcar también algo que por ahí estaba viendo. Este carro salió en tres colores diferentes nada más. Solo hay tres colores. El blanco. El blanco y un negro opaco. Exacto. Que la verdad se ve hermosos los tres. Los tres. Por arriba también en la parte de atrás estamos viendo que tiene como estos adornos tipo sport. Es para la misma aerodinámica. Digo, obviamente tiene que seguir toda la línea constante para poder conseguir el resultado que buscan. Alan, ya estamos de este lado. Y algo que les importa y que importa demasiado en un auto yo creo que es el motor. Así que. Este tipo de carros. Andrés, ¿me puedes ayudar a encender el auto? Creo que es de lo más importante que podemos encontrarnos. La velocidad por ahí creo que es de 306. 306 caballos de fuerza. Cuatro cilindros turbo. Amigos, ha roto récords que ningún otro carro en este segmento lo ha logrado. Con este simple motorcito, cuatro cilindros, logra la velocidad de 0 a 100 en 5.7 segundos. Y nos hace. Este auto podríamos decir que es mejor que su competencia. O sea, pues ya no es que lo digamos nosotros, amigo. Las pruebas, Lolo, nos lo dijeron. Se enfrentó contra la Golf, contra el León Cupra. Y aún así, ni uno de esos le pudo ganar a este amigo. Ok, perfecto. Y bueno, amigos, ya estamos aquí adentro de este increíble car. Estoy justo con Andrés y con Alan. Andrés, cuéntame un poco de lo mucho que tiene este gran vehículo. Bueno, pues déjame explicarte primero. Tenemos lo que es la vestidura que es tipo Type Air, que es exclusivo para este vehículo. Ok. Son de tipo cubo, deportivo. La verdad está increíble con lo que es la gamusa. Vamos con lo que es el volante, que es un volante deportivo. Esto ahora está revestido en piel. Está excelente la unidad. Con sus controles de Bluetooth, controles de audio, controles piloto automático, etc. Ahora, lo importante que también tenemos. Nuestro pantalla, que es de 7 pulgadas. Es de alta definición, que eso también es muy bueno. Y lo mejor de todo, digo, esta es una consola que nos va a tener manejar lo que es el Android K. Tenemos lo que es el Siri No Eyes, que eso también es muy importante. Que significa que tú conectas tu iPhone. Y el Siri se va a proyectar lo que es en tu pantalla. Que eso también está excelente. O sea, no vas a tener que estar viendo tu teléfono para poder tú seguir manejando. Si tú ves también, viene con un número de serie. Este es un vehículo que, como hay muy pocos en México, viene con su número de serie. Que acaba de recalcar que es un gesto muy especial. Y aparte le da un valor muy especial lo que es al vehículo. ¿Por qué? Porque al final del día, no es como un Civic normal. Es un vehículo que cuando tú vas a la agencia es sobrepedido y tiene un tiempo de espera para que te llegue aquí. Entonces, la verdad, esto es lo mejor. Viene con lo que es su palanca de velocidades, que es estándar 6 velocidades. Y la verdad está fenomenal. Que justo es lo que dices, el diseño de la esfera que tienes aquí. Exactamente. Creo que te da una perspectiva y un diseño. Híjole, ¿qué te cuento? Que sientes que al momento de cambiarle la secuencia, realmente tienes el control del vehículo. Sí, es correcto. Ahora, si nos vamos a lo que es el entorno de seguridad, tenemos lo que son las bolsas de aire frontales. Son las laterales y la cortina. Ok. Esto lo está haciendo que es prácticamente independiente para lo que es conductor, copiloto y pasajero. Ahora, cuéntanos un poco de las modelidades de la conducción. Ok, te voy a explicar. Tenemos tres tipos de conexiones. Es lo que es la R, que es la conducción como se puede decir la más deportiva. Es para que el volante, inclusive cuando tú lo sientes, se vuelve un poco más rígido. Ok. Es para ir a una alta velocidad. Esto lo hacen por seguridad, porque mientras más duro esté o más rígido esté, tú vas a tener mayor control de vehículo. Nos vamos a lo que es la versión Sport. Es un poco más sensible lo que es el manejo. Si tú pones el volante ya no es tan duro, empieza a bajar. Y lo que es el Comfort. Ok. El Comfort es lo que se recomienda para lo que es el manejo, lo que es en ciudad. Ahora, yo tengo una pregunta justo acá que acabas de mencionar. ¿Realmente este tipo de vehículos es para la ciudad? ¿Y sobre todo para la Ciudad de México? Mira, no es relativamente para que tú lo puedas usar casi todos los días en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas es un vehículo que si tú lo ves desde lo que son las llantas, faldones y todo, es un coche que es bajo. Es más recomendable para ir en carretera. Ok. Lo vas a disfrutar en carretera. Y no cualquier carretera. No, no, no. Sobre todo. No, no, pero mira, por ejemplo, si tú te vas de aquí a Cuernavaca, tú conoces la carretera y es excelente. Muy bien. Y ya para cerrar, ¿qué tal atrás en la comunidad, amigos? Para ser una unidad deportiva, trae muy buen espacio. La verdad, me siento en un sedán casi camioneta sin ningún problema.